Kierkao Pratavichard Fusión 507x23, tu sabes que es lo que es? Estoy con mi hermano Kierkao, tu sabes que es lo que es? Me estao el mas serio ahora mismo de los ritmos ¿Qué es lo que es Kierkao? Tranquilo aquí en detrás de cámara tu sabes como con Ramiro, la tropa record las modelos que estan por allá Estamos trabajando pretty y bueno Estamos en el cartel de los sapos, cartel de Panamá Oye lo que esta pasando, este es Fusión Saludo también a mi hermano Vicente que también esta apoyando la carrera de Ramiro también Vicente tu sabes venimos serio Ramiro Blaster, One Production y toda la gente que esta haciendo posible que este evento sea un éxito lo que es el video de Chao Mami Más sin fragancia, no saben lo que es toda la talla, toda la ropa bien fina tu sepantito, tu vaina no es primo no tienes un final la experiencia me hizo entender que la tierra muero es de las candelas que ahora mismo es una de las mujeres tu sabes que no ven y quieren ver en seguida donde queda el amor que juraron tus intenciones yo las noté a causa de eso me adelanté ya yo también te engañé y no fue una sino dos y tres no te cuento no te cuento que paso hermano quiero que sepan esto esto es cortesía tu sabes desmanzafrancacia.com esta patrocinando ahora mismo todo lo que era locación el local todo lo que era casa la piscina la modelo aquí tengo la modelo ahí enfoca la modelo ahí bien bonita bien bella no soy yo que tal dj neo chalice que tal de los brazos que tal de los brazos papalito tu sabes que tal modelo el modelo de la baila que tal de ahí y por la calle se esta escondiendo el mal de la baila de los secretos de los secretos bueno que sabe que lo que es vamos a empezar la banda bueno bueno mi gente ahora viene la parte de relajo de relajo de relajo de relajo de relajo mira quien esta aqui eh el gomeli chequea ya estamos viendo a los pelados y el cabal el man de la magia en el audio sacándose un mero que hay ahí un pequeño parro un machali que esta repitando no hay nada en el plato ya se acabo se acabo se acabo le llamo el moldejo plástico bless ahi tambien esta revocando que lo tengo ahi que el malmentao san saludo san bueno mi gente este video de chao no han visto lo que estan grabando esta chali, kirkao, cancun y youtube superlaves y ramiro plaster ella quiso jugar al gato y al raton vamos en tres y al final ella resultó se la loba herida jajajajajajaj original ramiro plaster i want new block clack this hey yo dj neo dj chalice Tropas récords